En este vídeo vamos a hablar de un tema que lleva bastante poco en investigación, desde 1997 concretamente, es la miostatina junto con la folistatina. Está bastante unido, la mayoría de vosotros habréis oído posiblemente este término, ya que me estoy encontrando desde hace poco tiempo atrás hasta ahora bastantes pacientes, bastantes incluso conocidos, hay gente por Instagram, gente por las redes que me pregunta sobre el tema, que investiga sobre el tema, que me pide mi opinión sobre el tema. Así que me ha parecido bastante adecuado compartirlo con vosotros ahora en este vídeo para que podáis tener una idea un poquito más cercana y sobre todo de lo que actualmente se ha estudiado, porque está en investigación, está en pleno desarrollo, no hay nada todavía al 100% fiable sobre la miostatina y la folistatina, para que podáis tener una idea y sacar vuestras propias conclusiones. La miostatina, para que lo entendáis, es una proteína natural que regula el desarrollo del músculo esquelético. ¿De qué manera? Inhibiendo o reduciendo su desarrollo. Y esto, por ende, repercute sobre el porcentaje de masa grasa. Siempre está relacionado el porcentaje de masa magra y el porcentaje de masa grasa. A mayor porcentaje de masa magra, menor porcentaje de masa grasa. El hecho es, para que lo entendáis, que cuando entrenamos se produce una rotura de fibras. Tras esa rotura de fibras se produce posteriormente un proceso de reconstrucción, un proceso de hipertrofia, donde se va a llevar a cabo una regeneración de esa fibra y de ese tejido muscular que se ha trabajado. En el caso de que haya unos niveles de miostatina en plasma sanguíneo bastante elevados, ese proceso de regeneración, ese proceso de construcción de tejido muscular, se va a llevar a cabo en una proporción muchísimo más baja. Y ahora, oyendo esto y sabiendo este pequeño concepto teórico, la mayoría nos preguntamos, o preguntaréis, ¿qué es lo que hay que hacer para inhibirla? ¿Qué es lo que hay que hacer para reducir la miostatina? Quiero conseguir ese desarrollo muscular más acrecentado. Quiero optimizar mis entrenamientos en cuanto a esa evolución, a esa hipertrofia muscular. Si buscáis miostatina, si buscáis inhibición de miostatina, si ponéis en Google alguno de estos conceptos, vais a ver, tanto en niños recién nacidos que han tenido problemas con inhibición de miostatina o niveles de miostatina muy bajos, en animales, especialmente las vacas, es bastante curioso, con esos niveles de miostatina súper reducidos, incluso ya salen muchas imágenes con ratones, de los estudios que se hacen, principalmente en ratones, con base científica aplicando productos, aplicando fármacos para reducir o inhibir esta miostatina, la repercusión tan sumamente exagerada que tiene sobre la masa muscular. Es muy llamativo ver este tipo de fotos. Y creo recordar que Flesch-Willer, un referente del culturismo, le hicieron una biopsia, si mal no recuerdo que era Flesch-Willer, donde se veía que era una persona que tenía esa capacidad de muscular tan acrecentada porque tenía los niveles de miostatina tan bajos. Entonces, claro, surge ya la necesidad de saber, joder, quiero entender cómo reducir estos niveles de miostatina o cómo inhibirlo. Hay una pequeña mala noticia. No hay, a día de hoy, evidencia 100% objetiva, evidencia científica, que haya suplementos que reduzcan esta miostatina y que sean inocuos. A nivel de suplementación, se ha visto un poco con el tema de la creatina, se ha visto también, hay algunos estudios con el tema del sulfato de glucosamina, todas estas cosas adicionalmente, luego debajo del vídeo, en comentarios, podré poner incluso enlaces de todos estos estudios, ya que estoy hablando de términos bastante novedosos y que están ahora mismo en plena investigación. Por lo tanto, para que veáis la documentación en la que me baso con todo esto que os estoy contando, os pondré los enlaces para que lo podáis ver vosotros mismos. Entonces, se ha visto que sí que mejora, pero va siempre acompañado, acompañado de un ejercicio físico. Nunca el suplemento por sí solo se ha visto que mejore de manera individual esos niveles de miostatina, reduciéndolos para fomentar ese crecimiento y ese beneficio que tiene sobre la creación de masa muscular. Lo que sí es cierto, y si hay estudios, es dos cosas que benefician. Dos cosas que benefician directamente sobre los niveles de miostatina, reduciéndolos o dando al organismo la capacidad de reducirlos. Uno, es evitar el estrés, sobre todo con el tema de la alimentación, todo lo que hemos hablado en otro vídeo, del tema de cómo reducir el estrés con la alimentación, el hecho de no ser monótonos, no estar cansándonos, siempre de repetir un determinado tipo de comida. Todo lo que hace referencia a fomentar procesos de estrés acrecentados, el hecho de que podamos reducirlos va a fomentar la capacidad de reducir los niveles de miostatina. Ya no solo con la alimentación, sino en el día a día, cualquier tipo de estrés que fomente la liberación de cortisol es un antagonista con la miostatina. A valores elevados de cortisol vamos a hacer que la miostatina sea incapaz de bajar, incapaz de reducir. Y como consecuencia va a haber un nivel de miostatina en plasma sanguíneo bastante elevado en ese proceso de hipertrofia y de creación, de regeneración de masa muscular después de hacer el ejercicio. Y como consecuencia vamos a tener una efectividad un poquito menor en ese crecimiento muscular que estemos buscando. Otra de las cosas que sí que se ha constatado que funciona es un determinado tipo de ejercicio físico conocido como HITR. Son ejercicios de fuerza donde luego se combina con ejercicios de resistencia para llevar al músculo un agotamiento muscular. El tipo de fibra que se trabaja, la manera más específica, más objetiva, vuelvo a decir lo mismo, no soy entrenador, alguno de mis compañeros os lo podrá clarificar y dar con muchísimo más detalle, pero sí que se ha visto que este tipo de ejercicio junto con la combinación de ejercicio muscular, de ejercicio muscular, no, perdonad, de ejercicio cardiovascular, beneficia a que los niveles de miostatina sean más fáciles de reducir y como consecuencia haya un mayor desarrollo de la masa muscular. Y ahora suelto un poco la polémica que es todos los estudios porque al final siempre que se busca, además lo podréis ver vosotros mismos, el término de miostatina se asocia mucho con la folistatina. ¿Qué es la folistatina? Es una glicoproteína. La mayoría de vosotros que seáis autodidactas, que os guste informaros y demás, lo habréis podido ver. es una glicoproteína que afecta directamente a la bajada de miostatina. Se está estudiando mucho tanto los beneficios como los contras que puede llegar a tener, pero la UADA, que es la organización de topaje deportivo, la tiene prohibida, es decir, no es apto su consumo a nivel de deporte por los efectos que produce, por lo tanto es uno de los motivos también para que tengáis en cuenta el hecho de que haya algo que no se esté especificando al 100% la información de lo que esté produciendo, de lo que repercuta en el organismo, yo no aconsejo su uso, pero sí que os quiero mostrar una serie de beneficios y una serie de inconvenientes que produce para todos aquellos a lo mejor que a día de hoy me sigáis preguntando o que os podéis llegar a informar. Vamos a empezar con los contras. Los contras es al final una de las cosas evidentemente que más nos tiene que preocupar. Siempre que incorporamos algo tenemos que saber de qué manera nos puede perjudicar a nuestro organismo. Uno de ellos es para determinados tipos de cáncer como el de piel, un uso abundante de folistatina, sobre todo todos los ensayos críticos que hay en personas se están utilizando para distrofia muscular. Se ha visto que puede estar asociado con determinados tipos de cáncer. Eso por un lado. Por otro, el hecho de que tengamos miostatina en nuestro cuerpo también tiene su lógica. Es para controlar un aumento masivo de masa muscular. El corazón es un músculo, por lo tanto, si nosotros no tuviéramos miostatina tendríamos una hipertrofia masiva del corazón con los correspondientes problemas que eso pueda llegar a originar. Otros inconvenientes de la folistatina es la inhibición de la FSH, la hormona folículo estimulante que está tan relacionada con procesos de fertilidad tanto en hombres como en mujeres. Por lo tanto, sí que se ha visto la relación que existe entre incorporación de folistatina, inhibición de la FSH y como consecuencia problemas a nivel de reproducción con tanto hombres como con mujeres. Vamos a pasar ahora a posibles beneficios que se ha visto de la folistatina. Quiero detallar que en cuanto a derivaciones químicas que contengan el principio de la folistatina hay bastantes y no todas ellas afectan de la misma manera. Veréis a lo mejor que está la folistatina 3, 4, 4 que hay otros tipos de folistatina que afectan de manera distinta al individuo y como consecuencia al final tenéis que tener eso en consideración en el caso de que os informéis. Yo todo lo que os voy a poner en comentarios para que tengáis referencias bibliográficas de estudios realizados sobre todo intentaré poneros de estudios realizados en humanos. Fijaos muy bien el tipo de folistatina el tipo de fármaco que utilizan o la composición química del mismo y cómo afecta de qué manera afecta al individuo o en ese sentido al grupo de individuos del estudio. Por lo tanto beneficios que produce voy a citarlos y debajo en los comentarios pondré en el número 1 por ejemplo en este caso que pueda aumentar la masa muscular estudios que hagan referencia a de qué manera la folistatina interviniendo sobre la miostatina y el tipo de folistatina interviene ayudando la masa muscular y posiblemente efectos secundarios que ese mismo estudio haya visto en los hombres que hayan tenido en la realización de ese estudio. Por lo tanto principal beneficio posible aumento de masa muscular os pondré creo recordar que tres estudios segundo interviene en la acumulación de grasa reduciéndola si nosotros aplicamos folistatina en este estudio se ve que de manera directa baja la miostatina y como consecuencia el acúmulo de grasa es menor. No me quiero enrollar mucho porque está todo muy explicado con los ejemplos que vaya a poner de las revisiones bibliográficas. El tercer beneficio previene la catabolización es decir ya no sería como el primer beneficio que hemos comentado que es el crecimiento muscular sino la prevención de esa pérdida muscular os pondré en el estudio correspondiente. Cuarto beneficio se ha visto que puede tener beneficios sobre la artritis el quinto se ha visto que puede tener beneficios sobre la alopecia androgenética es decir para todas aquellas personas que sufren de calvicie que tienen a lo mejor problemas de conversión mediante la C5-alfa reductasa en un excesivo nivel de DHT que les está afectando al cuero cabelludo a la caída del cabello se ha visto y hay estudios también os lo pondré que la folistatina ayuda en ese sentido. Y el sexto mejora la salud reproductiva tanto en hombres como en mujeres y os pondré de la misma manera hombres el estudio y mujeres el estudio con lo cual el resumen de todo esto que quiero que entendáis es al final algo que se está ensayando a nivel clínico que se está investigando que es tan novedoso desde 1997 hace nada que todavía no hay evidencia de qué es lo que realmente puede suceder en el organismo de una persona yo no lo recomiendo os trato de documentar al máximo posible para que tengáis la máxima información que actualmente se puede disponer y a partir de ahí que saquéis vuestras propias conclusiones que al final es lo importante de todo esto siempre que se divulga siempre que tratamos de enseñaros siempre que tratamos de daros a conocer cualquier tipo de información se trata de que os sirva para que vosotros luego podáis tener vuestras propias conclusiones aplicarlo a vuestro día a día y es así como realmente se saca beneficio de todo esto por último a la gente que a lo mejor me ha preguntado que de qué manera con la comida pueda haber algún beneficio que qué suplementos existen ya he comentado que lo de los suplementos al principio del vídeo está todo relacionado con el deporte y no se ha visto ningún suplemento que haga una referencia positiva sobre la mejora del nivel de la miostatina descendiéndolo sí que los alimentos también hay estudios que manifiestan a lo mejor que alimentos que contienen catequinas que es un antioxidante de tipo flavonoide mejoran la capacidad de disminuir los niveles de miostatina entre otros está el té verde el cacao pero volvemos a lo mismo esto es como comparar algo muy pequeño con la repercusión entera del mismo puede ser un beneficio muy muy pequeño para lo que realmente estamos buscando a nivel de inhibición o reducción de miostatina por lo tanto sí está ahí son cosas que suman adicionalmente a lo de los alimentos también hay estudios que el tabaco así que ya sabéis todos aquellos que sois fumadores y queréis dejar de fumar ya tenéis otro motivo adicional el tabaco influye negativamente en esa capacidad que tiene el organismo de reducir la miostatina pero al final lo que os he dicho lo que os tiene que quedar claro es que está en plena investigación espero ya que con esto tengáis las ideas un poquito más claras de la situación actual de esta proteína y espero que os haya servido como os he dicho muchas gracias 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 por ver el video Gracias por ver el video